Con varios décadas de sufrir inundaciones en cada temporal de lluvias, habitantes de la calle Santa Mercedes en Zapopan aplauden la obra de pavimento de concreto hidráulico hecho a lo largo de 520 metros con una inversión de 13 millones de pesos por parte del ayuntamiento. El director Carlos Hernández de la Escuela Primaria Urbana 904, Jesús Ricardo Valderas, expresó que la colonia Girasoles Elite ha cambiado su entorno desde la reciente administración. No era de 15 años, es de más años que esta comunidad estaba olvidada, inundaciones, todo eso padecimos y ahora creo que nadie me desmiente. Por su parte el alcalde Pablo Lemus se comprometió a seguir mejorando las condiciones de la colonia, la unidad deportiva y la Escuela Primaria Urbana 904. Se renovó también la calle de la escuela, vamos a renovar la escuela con el programa de escuelas con estrella, con una lonaria, vamos a recuperar banquetas, vamos a remodelar también el espacio deportivo. Entre los trabajos realizados a lo largo de 520 metros fue sustitución de líneas de agua potable, de drenaje sanitario, líneas de agua pluvial, bocas de tormenta, banquetas, señal ética y accesibilidad y protección de esquinas. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.